Buenos días para todos, acá disfrutando de un hermoso sábado. Me imagino, me imagino, y estamos compartiendo las imágenes que nos hiciste llegar con respecto a la cantidad de participantes que están en estos momentos compitiendo. Sí, alrededor de 140 participantes, bueno, ya largaron las primeras rondas que ellos llaman, no solo tenemos de las localidades de los Uquijuegos, sino también se han llegado de las localidades vecinas, tenemos hasta gente de la municipalidad del Tío presente hoy. Qué bueno, qué bueno. Y ayer tuvimos una charla con el profesor de ajedrez que también comentaba que esto era abierto también, si aquellos querían integrar, participar, no solamente los niños, sino también adultos, y también me estás comentando que hay de otras municipalidades, porque si bien sabemos que los Uquijuegos la componían municipalidades dentro del departamento Río Primero, pero también hay de afuera de la zona. Exactamente, la idea es que este deporte crezca, invitamos a todos los jugadores de la zona que se acerquen, tenemos de Marul, gente de acá de Río Primero que hacía mucho, que no jugaba, se ha acercado, se ha notado, todo para disfrutar una linda jornada. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo arrancó la jornada? ¿Quiénes están compitiendo, jugando? Están divididos todos por categorías, tenemos de sub-8, sub-10, sub-12, sub-14, después tenés amateur, libre, y tienen todo mesas por cada categoría. Entonces están separados y tenés árbitros en cada una de las mesas, donde el jugador, la partida, quien gana la partida, da aviso al árbitro, y espera al siguiente partido, cuando se desocupe otro jugador. Claro. Te quería preguntar, sé que son varios los que están jugando en estos momentos, ¿cómo es el control? Porque más allá de, digamos, están los participantes, quienes pueden llegar a observar alguna irregularidad, y ¿cuál sería el castigo si hay alguna infracción? Sí, está por cada mesa, como te comentaba, hay un árbitro que va controlando, y bueno, ante cualquier penalidad que ellos llaman, se da aviso al árbitro, y dependiendo lo que haya pasado, digamos, se puede dar por perdida la partida y ganar al otro jugador. Claro. Y después de los partidos que vayan realizando los participantes, ¿cómo sigue la cuestión? Una vez que hagan, por la mañana se hacen tres rondas, que ahí ven, y a partir de ahí empiezan las rondas finales, que se llaman por la tarde, para ver quién es el ganador. Al finalizar la jornada, que estamos hablando, cuatro de la tarde. Cuatro de la tarde aproximadamente, ¿sabrían los ganadores? Sí, estarían jugando las rondas finales. Ah, las rondas finales. Cinco de la tarde ya estaríamos con la entrega de premios. ¿Y la entrega de premios sería para aquellos que hayan salido ganadores en las diferentes categorías? Sí, tenés de medalla del primero al tercer puesto en cada categoría, tenés trofeos institucionales, que vendría a ser el ganador, digamos, mayores ganadores de cada municipalidad, y también se le entrega un premio de estímulo, una medalla a cada participante, para que se vaya con un premio ganado, solo por participar. Qué bueno. ¿Y cómo ha sido el contacto, digamos, para que, digamos, referente de otras localidades, me decías, la municipalidad del tío, cómo fue el contacto, la participación, porque si bien sabemos, como lo expliqué, es lo, digamos, regional, el suqui juego, ¿solamente en ajedrez, digamos, se pueden sumarse de otras localidades o en todas las disciplinas deportivas del suqui juego? En las disciplinas que se pueden sumar son ajedrez, maratón y ciclismo, que están abiertas a todas las personas que quieran sumarse. Ellos, digamos, de estas municipalidades se suman mediante la difusión por parte de los profes, los profes de ajedrez ya tienen los contactos, entonces van invitando, se hacen invitaciones para que puedan venir. Qué bueno, qué bueno. Y, digamos, ¿cómo ves el ambiente? Más allá que puede estar un poco tenso por los movimientos, las jugadas, pero... No, un ambiente de concentración, la verdad que es muy lindo ver desde nenes de 8 años en adelante, tanto... no vuela ni una mosca, como se dice. Sí, me imagino. De la concentración en cada partida, en cada movimiento, la verdad que es muy lindo, muy lindo de verlo. Qué bueno. Nosotros estamos compartiendo las imágenes mientras estamos haciendo el vivo a través de las redes y, bueno, la verdad que felicitarte a vos, Eliana, a todo el equipo de la Muni y a la organización de los Zuki Juegos por esta actividad que, bueno, en este momento se está llevando acá en la localidad de Río Primero y hay sede en otras localidades más, pero la de hoy sábado disputando el ajedrez que, bueno, espero que todos los participantes lo sigan disfrutando y, bueno, como bien dijiste, también va a haber reconocimiento para todos los participantes. Así es, así es. Es para que sea un estímulo, para que participen, para que se sumen a cada disciplina que brinda la municipalidad. Te quería preguntar con respecto de la participación. ¿Cómo es mayor de hombres y mujeres? ¿Más hombres que mujeres o más mujeres que hombres? No, está repartido. ¿Está repartido? Sí, sí. Bueno, bueno. Vamos a estar en contacto y cualquier cosa también vamos a estar subiendo algunas novedades con lo que se está llevando a cabo de esta competencia del Zuki Juego de ajedrez. Después también me quedaba la intriga de cómo es la... ¿Esto es por punto? ¿Después se suman las localidades que participan para la competencia del Zuki Juego? Sí. Al finalizar la jornada se suman y al finalizar el año todas las sedes se da el trofeo al que mayor punto tenga. Más allá que en una de esas haya sacado un poco... un poco punto en cierta categoría, pero se suman todo, ¿no? No tiene que ver... Se suman todo. No tiene nada que ver que hubiera salido primero en ajedrez, segundo en otra competencia, ciclismo y demás. Exactamente. Se suma todo, así que la idea es justamente que participen y que siempre van a sumar puntos. Bueno, Eliana, te agradezco la atención, la disponibilidad. Y sabemos que va a ser una jornada de sábado bastante activa. Tranquila, como dijiste, en el sentido que no... un silencio por la concentración, pero muy entretenido todos los participantes. Así es, Luis. Muchísimas gracias. Y, bueno, quien quiera darse una vuelta para ver, está invitado. Perfecto. Muchísimas gracias, Eliana, y que tengas una excelente jornada de sábado. Muchísimas gracias. Saludos. Bueno, seguimos nosotros en la mañana del Expreso compartiendo un poquito la información, lo que tenía que ver con lo que se está llevando a cabo en estos momentos en el Centro Cultural.